3, 2, 1 Ahora muevele que le toque el tosicio pa'l bailarín Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora muevele que le toque el tosicio pa'l bailarín A las viejas pongo a cuchichear A las viejas pongo a cachondear A las viejas pongo a disfrutar A las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo las pongo a perrear 3, 2, 1 Todo el mundo con la mano en la cabeza Si tú quieres me sube encima a la mesa Esa pormelao como un jugo de cereza Entonces hizo pa' bailar lo apretado Tú quieres saber lo que yo les hago a las viejas A las viejas pongo a cuchichear A las viejas pongo a cachondear A las viejas pongo a disfrutar A las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo las pongo a perrear 3, 2, 1 La vieja que no brinque yo la pongo a bailar Yo la pongo a subir Ahora múbele que le toque esto sí Yo la pongo a bailar Yo la pongo a bajar Yo la pongo a subir Ahora múbele que le toque esto sí Yo la pongo a bailar